Que fueron a mi casa, me pusieron drogas, había dicho un robo, los tipos que fueron allá a mi casa, el tipo tiene como una adema con el marido mío porque él entró a tiro primero, se le cogió con nosotros cada vez que nos mudamos en una casa, nos quieren sacar de esa casa, no sé cuál es el problema. ¿Dónde sucedió esto? En la embocada de Rafael, sin fuego. ¿Y tu marido dónde se encuentra ahora? En el cuartel, lo tienen preso. ¿Quién los metió preso? Los dos tipos, los agarran y los amarran. ¿Son policías ellos? Claro que no. ¿Cómo se llaman ellos? No saben los nombres. No, no me sé, no. ¿Son de por ahí, de por tu casa ellos? Claro que sí. ¿Por qué ellos los meten presos a tu esposo? No sé, porque estaban hablando y ellos, no sé, les metí una adema, ellos andan con dos escopetas, andan con revólveres. ¿Tú temes por tu vida? Claro que sí. Claro que tengo por mi vida. ¿Y eso qué? Mira cómo tuve que salir, eso fue en ellos que me partí en el teléfono. ¿Ese teléfono? Sí. Se me llevan un dinero que tenía en la casa. ¿Por qué te partieron en el teléfono? No sé, decirte. ¿Qué cantidad de dinero se llevaban? Se llevan 30 mil pesos de la casa. ¿Dónde sucedió? Que lo cogí prestado para hacer una casita. Que me iban a prestar el solar para yo hacer la casa también. ¿Dónde? Se me llevan cinco pares de tenis, cinco gorras, se llevan también del esposo mío. ¿Y luego lo llevaron ahí al cuartel? Al cuartel. Llaman a una patrulla y se lo llevan al cuartel. ¿Y la policía de allá de Cienfuegos? ¿Qué te dicen? Ellos lo que fueron y lo recogían. Cuando ahí se puso a hablar, lo que le dijeron, dijo, yo lo que tengo hambre, yo lo que te puedo entrar, galletas. Eso fue lo único que le dijeron ahí. ¿En el cuartel de Cienfuegos? Claro que sí. ¿Qué esperas tú entonces? Yo lo que espero es que él me resuelva. Que él tiene que resuelva con todo lo mío. Y que si él puso su droga, yo no vendo droga, yo lo que trabajo ni vete de dos de café. Yo y al esposo mío. ¿Y quién encontró la droga? ¿Quién aleja que la droga? Ellos dos y que la encontraron. ¿Y ellos también la llevaron la droga? Ajá, fueron a llevarla al cuartel. No la llevan junto con el esposo mío después porque fueron a llevarla. Después que llevan el esposo mío al cuartel. ¿Y no saben cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas personas? ¿Cómo le dicen? El nombre se me olvidó de ellos. ¿De dónde son? De la embocada de Rafael. Yo tengo un video aquí de ellos dos. Hay uno que tiene el escopete en la mano. ¿El nombre es tuyo? Angeli Lucía Castro. ¿El nombre de tu esposo? Graviel. ¿De algo sucedete? ¿A quién tú responsabilizas? A ellos. A ellos dos. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.